No te metas con mi Pepe, que tiene un MP Las chacalitas lo miran, se lo quieren comer Se lo quito a cualquiera, jugando PVP Orale, 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 wey Wey, 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 wey Y ahora en Brasileiro Mew Pepe, 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 Pepe Mew Pepe, 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 Pepe Mew Pepe, 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 Pepe Con mi pe, con mi pe, con mi pe, con mi pe, pepe